Música Las ciudades y los centros urbanos son ambientes dinámicos y complejos para el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo cultural. Asegurar su prosperidad a través de la protección de la población, los bienes y la reputación es un gran reto tanto para el Estado como para sus habitantes. Entre todos, se debe propiciar y velar por el desarrollo de una ciudad segura. Actualmente, las amenazas evidentes a la seguridad son la delincuencia, la desobediencia civil, la indiferencia social y la vulneración de derechos que atentan contra la integridad de sus ciudadanos. Así lo manifiestan los últimos informes de la Policía Nacional. El robo de celulares en Colombia es uno de los grandes problemas de seguridad ciudadana en el país. Según cifras reportadas por la Policía Metropolitana de Medellín, en 2019 se registraron 20.136 casos, 18% menos que en 2020, con 16.561 casos de ciudadanos víctimas de este hurto. Estas cifras son la radiografía de un delito que tiene un porcentaje alto y que poco se denuncia. Aunque las personas acuden a las empresas para hacer bloquear los equipos, no lo hacen ante las autoridades para que investiguen los hechos. ¿Qué permite esto? Permite que la Policía Nacional pueda realizar con sus capacidades el seguimiento al hecho y poder realizar la recuperación del bien del ciudadano. Según un estudio realizado por la Fundación Carisma, organización dedicada a estudiar temas de derechos humanos en entornos digitales, uno de cada 10 robos de celulares está acompañado de actos de violencia. Generalmente actúan en pareja y acostumbran movilizarse en moto. Muchos utilizan armas blancas que no dudan en ejecutar contra quienes oponen resistencia. Las mujeres son los principales blancos de la delincuencia. María de los Ángeles es una joven de 21 años, estudiante de comunicación social. Ella ha sido víctima dos veces en menos de un año de este delito. Las consecuencias de un robo van más allá de las posibles pérdidas materiales. Fui víctima de hurto en dos ocasiones, experimentando una relación emocional y conductual. Mi primer robo fue hace un año y medio en el barrio Campoamor, sector Guayabal. Me encontré en una barbería con mi pareja e hice algo que no hago usualmente. Utilicé mi celular para llamar a mi mamá y en cuestión de segundos un sujeto llegó directamente hacia mí, apuntándome en la cabeza con un arma de fuego y agrediéndome normalmente. Inconscientemente, y como nunca antes me había ocurrido algo así, iba a salir corriendo exponiendo seguramente mi vida, porque uno nunca sabe y no puede dudar que el arma que llevan ellos es de mentiras. Mi pareja me hizo reaccionar, me dijo que por favor entregara el celular y efectivamente y lógicamente hice caso. Se trata de un mercado negro que mueve alrededor de un billón de pesos al año. El aumento a nivel nacional de los últimos cinco años no se puede ver aislado. Pasó de 568 mil teléfonos reportados en 2015 a 913 mil en 2020. Así lo señalan cifras de la Dirección de Seguridad Ciudadana y la DIJÍN de la Policía. No obstante, hay que entender que la cifra ha aumentado porque hay más teléfonos en circulación y más facilidad de adquisición que haces. El atraco con arma blanca sigue estando en el primer lugar de las cinco modalidades más frecuentes de uno. Las modalidades más frecuentes en el área metropolitana para afectación de este fenómeno son el atraco, lo cual tiene una representación del 56%, el cosquilleo de un 18%, el factor de oportunidad, el cual muchos ciudadanos en algunas oportunidades dejan los celulares en algunas partes desprevenidas, los cuales generan esa oportunidad para que el ladrón haga esa actividad y se robe el bien. En esa tenemos un 16%. También tenemos el raponazo, que es el que más puede estar afectando en muchas oportunidades, que el ciudadano está caminando y el ladrón ve la oportunidad y le jala el equipo y se lo hurta. En ese tenemos un 7%. Y por último tenemos el engaño, el cual corresponde al 0.2%, el cual si combinamos lo que es el engaño y el factor de oportunidad frente a la ciudadanía que nos puedan aportar en evitar que generemos lo que es el descuido de los equipos más, también que no tengamos ese factor de engaño frente al ladrón hacia el ciudadano, podríamos lograr una reducción de un 18% adicionalmente a lo que tenemos en este fenómeno que tanto afecta a la ciudadanía. El miedo juega un papel importante que determina la reacción que se pueda tener frente a este hecho. Las autoridades recomiendan no entrar en confrontación con el victimario, observar características particulares de los victimarios y los vehículos en los cuales se transporta, informar al 123, instaurar la denuncia. Si bien las autoridades plantean estas claras recomendaciones, la vulnerabilidad que se puede llegar a sentir, el miedo a perder la vida y la frustración de entregar un bien por el que en muchas ocasiones ha costado trabajo o para que muchos es el ahorro de varios meses, hace que cualquier consejo parezca inútil. Está claro que por mi parte los robos que me han hecho conllevan a implicaciones emocionales y que evitándolas, ojalá pudieran evitarse, mejoraríamos nuestro bienestar y nuestra calidad de vida, porque la felicidad es también la ausencia de ese miedo. Los prejuicios psicológicos que dejan esos robos incrementan siempre sentimientos de vulnerabilidad, inseguridad y temor, para llevarnos incluso a una paralización, a llevarnos a algo muy depresivo. Diste papaya, esa parece ser la frase que muchos pronuncian cuando por azares de la vida se saca el celular para contestar una llamada y el ladrón aprovecha este descuido. Sin embargo, eso no te cambia la situación de víctima y las secuelas que deja este hecho. Ellos me dijo, esto es un robo y fíjeme todo, le disparo. Yo salí corriendo y solamente gritaba, nos robaron, nos robaron. Me escapé por el sótano del depósito y en ese pequeño hueco solo le pedí a Dios que no le pasara nada a mi mamá y a mi sobrino. Inconscientemente y por pura adrenalina había salido corriendo. Lo mismo desde aquel día, solamente pienso en ese triste y mal suceso, lo que hubiera podido pasar a mí o lo que le hubiera podido pasar a mi mamá y a mi sobrino. Hoy por hoy, todo el sentimiento que me dejó el robo se duplicó. El sentimiento de miedo, temor, angustia e incluso pánico. La gente pensará que solo es un robo, incluso llegarán a decir, ¿para qué da papaya? Pero yo digo, uno no decide hoy levantarse y decir, ay sí, hoy me van a robar. Además, ¿por qué no puedo sentirme segura saliendo con mis pertenencias? ¿Por qué no pueden ellos trabajar bien para conseguirse lo propio? Además de la problemática interna que trae el hurto de celulares, las autoridades insisten en que las redes criminales son ahora transnacionales. Es decir, que se dedican a robar equipos de alta gama en Colombia para revenderlos en otros países donde funcionan sin ningún problema. Es un negocio similar a como funciona el narcotráfico. Ya no se habla de una persona que se dedica al hurto de celulares. Son organizaciones que tienen roles definidos. El llamado de las autoridades es a comprar en lugares de confianza, que sea fácil de comprobar su procedencia. Tratamos de que los equipos los compren en lugares certificados, en lugares de almacenes que sean legalmente constituidos para evitar que este círculo vicioso, lo que es el hurto, más la compra y venta de estos elementos continúe en el mercado. De esa forma podemos disminuir y desestimular también lo que es la venta y el raponazo o el atraco de estos equipos. Sería oportuno solicitarle a la ciudadanía que por ahorrarnos un peso, podríamos hablar que entre comillas, ahorrarnos ese peso, podríamos también dejar de victimizar a un familiar o a un ciudadano más que puede ser un vecino de nosotros. Una recomendación no solamente que la hacemos la Policía Nacional, sino que también los victimarios, los cuales han sufrido este fenómeno, seguro que también se ponen la mano en el corazón y realizan esas actividades para que no contribuyamos con esta cadena. ¿Cómo se reporta el robo? Debes comunicarte con tu operador de telefonía móvil. Suministrar la siguiente información, nombre, identificación, número de línea, sitio del robo o extravío. En caso de robo, adicional debes contestar si en este hubo violencia, uso de arma, si hubo un menor de edad involucrado y proporcionar un correo electrónico de contacto. Finalmente, denuncia ante la Policía el robo del equipo. De esta forma, se logra que el equipo sea bloqueado y no pueda ser usado por quien lo robó. La Policía Nacional ha habilitado un sistema en línea para que a través del IMEI se pueda verificar si un equipo previamente hurtado ha sido recuperado. Puedes acceder en la dirección web del sistema en línea de la Policía Nacional. La Policía Nacional ha habilitado un sistema en línea de la Policía Nacional.